La inestabilidad de tobillo es un tema de vital importancia porque el tobillo esguinzado en un primer episodio puede no tener una gran importancia de cara al futuro o al pronóstico del tobillo, pero cuando se genera o cuando se desarrolla una inestabilidad de tobillo, esto sí que puede generar tanto problemas de cara a torceduras, a caídas, como llegar a tener un potencial artrogénico y de generar esta articulación de cara al futuro.